y morir. Y vamos a otro Friendly Fire Match. Tenemos a WD, que se va a enfrentar contra Soto. Aquí los tenemos en pantalla. Soto ha cambiado, te voy a contar. Ahorita ya, ya que estamos en este, ya se puede decir. Ya salieron las cartas del juego donde se puede hablar. Ahora Soto juega más a Insigne. Sí, lo he visto. Y ya no es tanto el Mario. Y pues, señores, arrancamos. Y estamos aquí en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula. Sí, pelea de Motion Kingdom Mario contra Peach. Sí, que no te extrañe la violencia doméstica. Que no te extrañe, que no te extrañe ver este mapa tres veces seguidas. Uy, muy bien ahí Soto. Tenía el Stitch doble D, pero no logró conseguirlo. Buena capa para detenerse. Y vamos a ver qué hace comenzando aquí los combos, pero logra salirse bien. Comenzando, buscando el OP. Chocan ambos ahí. Y vamos a ver aquí, buscando el Spike. Muy bien, Soto. No logra regresar doble D. Es peligroso Spike. Bueno, señores, y ese primer Spike para quitarle el stock rapidísimo a Ed, que está en problemas. Normalmente Ed tenía la fuerza de poder salir de la pie a este Mario. Y quiero ver si ahorita las cosas han cambiado. Y parece que sí. Ed quitándole este stock bellísimo para mandarlo offstage. Lo vi a Soto ahí un poco enojado. Yo creo que se le fue antes el OP. Yo creo que lo quería hacer directo a Ed. Y lastimosamente Doble D estaba listo para castigarlo con el fair. Fue como un fair fastball, ¿verdad? Lo agarró bastante bien. Bueno, señores, y los... Le dejó gusto con la corona. Los combos, y te voy a decir algo. ¿Se sabe este combo de Zero to Death básicamente con Pitch? Sí, ¿no? Que se quita el top porcentaje, pero nadie lo deja. Nadie lo deja. Pitch es peligroso y Doble D tiene esos combos. Lo único, lograr llegar a la situación de voy a pegarte este combo es bastante difícil. Y ahí es donde comienza el juego del turnip, a mantener esa distancia, a pegar con sus aéreos, a hacer float. Pero vemos que Soto conoce bastante bien este game. Sí, y fíjate que él le está jugando... Es lo que estábamos discutiendo ayer. Hice un comentario de que se está jugando como Sori la pelea. ¡Uy, Dios mío! ¡Ed! ¡Ed trajo dos mochilas! En una de la ropa y en otra es a Tech. Sí, muy bien. Creo que él estaba preveyendo que iba a ser el Tech Soto. Entonces logró castigarlo muy bien y lo tiene ya en ventaja en este game. Sí, eso fue increíble. No había visto a él hacer esa pasada. Y yo paso jugando friendly con él y no la había visto esa pasada. Está sacándose trucos de la bolsa. ¡Oh! Big Friend le dio también algunos tips por ahí. Sí, también. Bueno, estamos viendo que esto se avanza a favor del Doble D. El Mario teniendo bastantes problemas. Viene ese down throw. Va a ser la persecución, pero el fair no lo deja. Los está lanzando con un buen timing. Y el out para quitar el stock. Sí, muy bien ese out smash. Logra castigar aquí. Ahora vamos al último stock. 67% contra cero de un nueva vida de Peach. Tratando de leerlo en la plataforma con el fair, pero no lo consigue. Pero consigue un out pair. Vamos a ver qué hace Soto. Buscando aquí, buscando el set up de up air a Spike, pero no lo consigue. Trata de pegarle con el down air. Ver esa película, él lo ha inspirado bastante. Este 100% encima de Soto puede ser problemático. Claro, Soto es capaz de hacer el clutch. No crean que este juego está totalmente ganado para él. Ambos en su último stock. Puede ser para cualquiera. Un combo de Soto, 70% puede llevarlo. Viene ese grab, el down throw, down air, doble down air, triple down air, cuatro. Y luego el upi, la escalera. Pero el DI lo mantiene con vida. Está dentro de juego. Vienen los grabs. El baile con el fair de regreso, pero sacamos el rabanito. Recuerdos a Mario 2. Uy, buscando el out smash. Eso le puso el miedo a doble D en el corazón. Es como te decía, el juego era para cualquiera. Y aquí lo vemos en peligro el out smash después del rol. Totalmente leído y no sé qué acaba de hacer, pero le voy a un power smash. ¿Quién le quita el stock? Muy bien, doble D, buscando ese fair. Yo pensé que el down air iba a matar. Me sorprendió más bien que bajara con eso. Oye, qué exagerado. Porque fue un trade de a saber qué. Y luego ese fair cayendo. Es que sabes qué está haciendo. Está lanzando esos fairs a tiempo. O sea, los lanza antes que llegue. En la reaction time que anda Ed hoy, exagerada. Vamos ahora a Battlecube, creo que fue lo que vi. Y nuevamente vamos a ver si Soto continúa con el Mario. O si se pasa al Incineroar, lo está buscando, a Mario. Y bueno, regresamos entonces game número 2. Doble D ganando 1 por 0 contra el gran Soto. En una pelea, en un game 1 que estuvo bastante intenso. Soto creo que quería Pokémon Stadium 2. Sí, fíjate que es una stage para Mario. Sí, porque como estamos, mira, claramente Ed banea Battlecube. Claramente lo banea. Y yo creo que Soto quería PS2 porque estamos en Small Battlefield. Sí, no, y PS2 y creo que PS2 y Small Battlefield bastante similares. Tienen sus pequeñas diferencias, pero ambas le benefician bastante a Mario. Carlos, fíjate que Town of City y Carlos le ayudan bastante. Y yo creo que Ed se fue baneando Battlefield y alguna de ellas. Pero viendo a Soto irse a Small Battlefield, me da la sensación de que quiere seguir jugando en Pokémon Stadium 2. Pero bueno, Ed ha sido increíble trabajo. Algo que sinceramente no me esperaba. Y vámonos en este segundo game donde vemos a Soto queriendo tomar la ventaja instantáneamente. Llevamos un minuto y el porcentaje es suficiente para que las primeras stocks se vayan. El backer cuando está fuera del stage. El flood saliendo a juego. Lo quiere bañar. El down air lo manda por arriba. Increíble respuesta de él. Está bien ahí con el dash attack para agarrar el landing, pero ahora Doble D tiene la ventaja. Vamos a ver qué hace. Forward throw. Sacando el turnip. Vamos a ver cómo defiende aquí. Air dodge peligroso. Muy bien ahí pegando a través del stage. Y regresamos a neutral. Tratando de pegar al off smash. Me gusta que Soto cuando ya está en ese momento. Y ahora te puedo matar con off smash. Esto es la única move que voy a tirar. Está phishing. Es algo parecido y me alegra que lo recordes a F2. F2 cuando estás en 90 ese down air te va a salir en cada momento que parpadees. Sí. Vamos a ver back throw aquí. Toad haciendo la asistencia ahí. Tirando el turnip. No logra conseguir nada a Doble D. En situación peligrosa para Soto. 166%. Pero le pega a ese off smash muy bien. Cerrando esa primera stock. Y tratando de mantener aquí. Vamos a ver con el grab que consigue 22%. La clásica. Uy. Doble off pair. Y quería que ambición ese off smash. Sinceramente. Pero el pair de regreso le quita el stock. Y vemos que el juego se está emparejando lentamente. Ese backer de Mario parece que tuviera más longitud que los brazos de Min Min. Esos combos no lo dejan descansar. Y atención. Cuidado Ed. Que tienen un alto porcentaje. Soto está agarrándole al juego de regreso. Se la había olvidado cómo se jugaba Mario. Pero parece que se recordó ya. Uy. La capita lo manda para el otro lado. Ed con 100%. Confundiendo ahí a WD un poco. Pero lo tienen 103. Vamos a ver qué hace. Regresando el neutral. Ahora es cuando se ponen a bailar entre ellos. Y el off smash que sale justo a tiempo. Tratando de matarlo con el downer. Pero no consigue ese confirm. Y sale con el backer. Nuevamente fuera del stage WD. En situación de peligro. Buscando el grab. Pero vio que iba a hacer otro movimiento. Up air a Fair. Le quitó el salto. Mira cómo calmó. Se calmó Ed. Y ahora está empezando a dar golpes. Lo que te quería decir. Que lo está jugando como sorry. Está jugándole a golpes. Se atira un golpe. Se le deja atirar otro golpe. No está buscando los combos. No está buscando hacerle aquellos super follow. Está haciendo reads. Está reaccionando a tiempo. Está tirando buenos golpes. Y está castigando bien a Soto. Sí. En modo hit and run le ha estado funcionando bastante. Pero vamos a ver Soto. Logrando cobrar ese stock. 79% en su segunda. Y vamos a ver qué hace WD. Para tratar de mantener el control de este game. Pero sale con Love B. Pegándole el backer. Situación de peligro para Soto. Y creo que muy bien. Guardó el salto. Uy, uy, Dios mío. Ese recovery alto. Muy bien por parte de Soto. Sí. Y viste WD. Se quedó en el edge. Esperándolo con el float. Quería agarrarlo en la caída. Sí. Yo creo que estaba defendiendo nada más. Pero ese Fair no logra matarlo. Ah, del otro lado. Uy. Dios mío. Atención. El turnip. Y creo que con eso ya. De regreso abajo. Muy bien Soto. Dios mío. Sí. Buena decisión por parte de Soto de recibir ese golpe. Dijo tal vez regreso. Pero no lo funcionó. Se tiró a la turnip. Sí. Hizo muy bien. Pero aquí el backer. Vamos a ver. Fair. Uy. El air dodge peligroso por parte de WD. Y tenés razón. Ese spike. O se hubiera sido un buen spike. Ya en 55% más el golpe del Fair. Podría haber acabado con el stock de él si lo hubiera robado. Sí. Pero vimos ahí WD tratando de hacerle un combo. No lo consiguió porque le robó justo a tiempo el turnip. Pero aquí viene el fireball que le hace botar el turnip. Pero ahora lo roba. Trata de pegarle pero no lo consigue. Buen grab. Down throw. De regreso vienen los chains. Uno, dos, tres. Él alejándose bien de esto. Pero el 99% encima de él. Uy. Muy buen ahí. Y justo a tiempo para cancelar ese fireball. Pero situación de peligro tirándole el flood. Ese backer buenísimo. Haciendo un short hop. Esperando. El nair. Estamos a un smash de perder el último stock de Ed. Para irnos al game número tres. Pero él también tiene todavía para poder llevárselo. Vamos a ver qué es lo que pasa. Si la agresión continúa. Sternil saliendo a juego. El backer en situación de peligro. Flood saliendo. Fireball no agarra. Está tratando de les drop. El downer lo agarra en el salto de recovery. Y el off smash para llevarse a este último stock de Ed. Muy bien Soto ahí con ese off smash. Lo leyó por completo toda la situación. Y logró conseguir nivelar uno a uno este set. Vamos a ver si sigue con el Mario. O si... Creo que ambos van a seguir con el mismo personaje. Pero no sé si querrá probar el Insin Error. Solo por probar. Lo vemos con Dolores ahí a Soto. En las cámaras. El Insin Error. Un saludo. He llegado. Yo. PURE. 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 El aire nos está pegando directamente. Pero vamos aquí entonces. El tercer game uno contra uno. Se está poniendo peligroso. Y vamos a ver qué tal aquí en Smashville. Una cancha un poco más pequeña. Pero sabemos que Mario tiene las extensiones. Y Pitch juega bastante bien en la mayoría de estrellas. Eso iba a decir. PURE se acaba de decir una cancha. Dice. Me encanta el término de la cancha. Ah, sí. No, hay otra man. La pista. La pista. Pero es que la track. Pero la verdad que a mí sí me llega el de la cancha. Yo de chiquito decía isla. El aporte de PURE dice que él decía que de chiquito decía la isla. ¿La qué? La isla. La isla. Qué buena. Bueno, señores. Y vemos la agresión de ambos. Llevamos 40 segundos en este tercer juego. Ambos quieren avanzar. Y lo vemos dándolo todo. Soto está quedándose con Mario para jugar contra él. Hay que sentir que este es el personaje que le funciona. Creo que sí. Sí. Creo que Incinero le podría gustar el recovery de alguna manera. Sí. Creo que Incinero es como un glass cannon a veces. O sea, tenés la violencia que provee Incinero para matar. Pero tiene sus bastantes desventajas. Y aquí WD logra cobrar esa vida con el fair muy bien leyéndole el jump. Pero se escapa. Vamos a ver qué hace. ¡Dios mío! Peligrosa situación porque se quedó sin salto ahora. Uy, pero logra recuperarse. Wendrow esta vez Soto no se lo castiga. Súper raro. Sí, no sé por qué no lo buscó honestamente. Creo que andaba esperando otro recovery. Mirá, estaba buscando el jump recovery. Y estaba buscando la stock básicamente porque en 120 ese downer podría llevárselo. Uy, buenos combos. Ed siendo agresivo encima del turnip. Le detiene el recovery, pero Soto se recupera bien. Fuera del stage. Atención, las techs y... Ok, tranquilo. Soto, tranquilo. Resetea neutral. Me voy, me voy. Dijo, me voy. Vamos a ver qué hacen ambos aquí en el neutral. Nuevamente WD teniendo la ventaja. Tratando de pegarle con el downer, pero no lo consigue. Tirando el turnip. Tirándole todo, pero no le pega nada. Buscando el up smash. Vamos a ver qué hace Soto aquí. Peligrosa situación con el downer. Creo que está sin salto. El air dodge, pero logra llegar con ese OB muy bien. Teniendo la paciencia, pero le ayuda todo a tirarlo fuera del stage. Uy, mucha paciencia por ambos jugadores. Back air aquí para ver qué hace Soto. Le pega fireball, pero no consigue. Le está costando bastante edgeguard a Soto. Sí, esta vez como que está cambiándole bastante esto. Uy, ya regreso. Se le quita el stock. Es tomando la ventaja. Tenemos un stock de diferencia. Se los repito una vez más. El juego todavía es para cualquiera. Normalmente Soto gana esta matcha. Normalmente cuando se enfrentan Soto gana. Y viendo a Ed tener este desempeño es algo increíble. En serio, estoy un poquito en shock. Lo mismo que me pasó con F2 y Dante. Sí, y de hecho estar jugando en Summit. Están jugando todo el fin de semana. Desde el viernes están jugando. Entonces eso les ayuda no solo a conocer a los demás oponentes, sino a practicar, a calentar y qué cosas me funcionan, qué cosas no. Y vemos que WD está haciendo muy bien el uso de su pitch, pero viene Mario aquí buscando el spike. Sí, anda bien agresivo Soto tratando de sacar un early stock para poder retomar el juego. Y lo vemos tratando de hacer estos golpes, pero Ed no se deja batir. Ed no está perdiendo la calma, está jugando tranquilo. Ed anda al cielo. Normalmente Ed tiene un John ahí con su control. Porque vos sabés cómo es pitch. Sí, es que sabés cómo es pitch con la palanca. Y si vos tenés una palanca que ya no tiene gomita, usando a pitch, es catastrófico. Correcto. Y bueno, señores, vemos ahorita a Soto en una situación de peligro. El turnip que no conecta, lo quiere agarrar de regreso con el backer. Está tratando de agarrarle recovery, pero Soto exitosamente, una vez más, está reseteando neutral. Cualquier golpe lo manda lejos. Vaya con el turnip. Buscando el grab, que ya lo estaba agarrando bastante, pero esta vez Soto lo logró leer. Sí. Muy bien, get up attack. Otra vez con el caderazo. Ed está tomando las decisiones correctas una y otra vez. Sí, no sé si viste que buscó ahí con el pegarle con el palo de gol. Eso hace two frames. O sea, pega abajo de la cancha. Sí. Ya he llorado por eso. Qué bueno. Sí, se aprende por la mala. Ya le he gritado en un normal. ¿Qué es eso? Sí, backer aquí, tirándole el turnip muy bien. Buenísima. Pero creo que ahí ya terminó la vida. Buenísima. Buenísima. No hay nada más que decir. La pitchó muchas veces y esta vez sí le dio en la cara. Lo manda Soto que corra a la primera base. Quita en la cara. Yo con un rábano en la mochila. ¿Un rábano en la mochila? Sí. ¿Por qué? Le tiro un rábano, pues. ¿Crees vos que por ese tusto veremos en sí un error? No. Uy. Yo con un rábano en la mochila. Bueno, revisión de micrófono, señores. Sí. Revisión de micrófono. Proba. En aproximadamente tres segundos. Uno, dos, tres. Tenemos al proveedor de datos. Puro es aquí al lado de nosotros. Sí, espero que no hayan quedado sordos ahí con el soplido. Sí, tenía una interferencia. Bueno, hay que revisar. Yo solo quiero la mejor experiencia en medio de los sets. Sí, pero por mientras vamos a ver si Soto está pensando bastante el stage pick. No sé si se va a ir por el insinio, no sé si eso está influenciando ahorita que está pensando, pero lo vemos que está pensando bastante. Bueno, señores. Y mira, aquí es lo que te voy a decir. Soto ya dijo, hey, qué pedo acá. Lit, eso dijo, qué pedo acá. Porque lo ves ya discutiendo el stage. Ya le está tirando las Soto pajas. Le está tirando ya ahí a él. Si lo vemos platicándole, no es necesario esa plática. Lo voy a decir. Grande del primo Dante viendo el stream mientras está aquí mismo en el evento. Está lindo, Dante, compartiendo. Mira, Dante, viendo el chat. Es que cinco viewers que están acá en las matchas. Ojalá. Ojalá. Es que están viendo el chat. Aunque, de hecho, eso es un poco de pesar. Si quieren que los jugadores los lean, escriban en el chat. Aquí les van a leer o les van a decir. Créanme. Su otaku. Bueno, Soto y Ed en este increíble match, porque la verdad que está súper hype. Se ha hecho unas stocks que no me he imaginado. Soto y Ed sacando text nuevas. Soto y Ed. Ahí va. Y le han funcionado muy bien. Mira, aquí está mi teoría y no lo puedo decir fuerte porque yo no quiero que me escuchen los jugadores. Pero es lo que te decía. Creo que el recovery se va a ver perjudicado de hacer la matchup de Peach contra Incinero. Pero bueno, señores, estamos aquí en Pokémon Stadium 2. Volvemos al favorito. El recovery no afecta si nunca está offstage. Vaya, ahí está la respuesta. Eso es lo que él ha de estar pensando. Que si el recovery no afecta, si no está offstage. Pero bueno, señores, vemos el movimiento 40% en ambos. Vienen los bailes, los hits están. Vamos a ver si Ed adapta su estilo de juego. Sigue jugando como él estaba jugando a Mario. Esto podría ser una manera de resetearle la mentalidad de él y también a Soto. Sí, vemos que WD lo está respetando un poco más, pero sale aquí con el Alolan Whip. Ahora ya sabemos el nombre. Dios mío, el Alolan Whip. Estamos viendo, el chat no parece que apoya la decisión de Soto en el gato. Vamos a ver, porque si te fijas, ahorita casi le quita el stock el 90% y eso no estaba pasando con Mario. Peligro para él, está en reclusión. Buen backer pegándole un poco más con ese vestido. Viene ese suplex. Muy bien, tratando de quebrarle la espalda, pero no lo consigue. Uy, ese forward heel, muy bien leído ese rol. El chat preguntándose de dónde salió el gato, pero... Es el main de Soto ahora. Es el main de Soto ahora, sí. Ya, ya, el Mario está un poquito retirado. Déjame decirles que yo, como he pasado jugando bastante con Soto, prepárense para ver bastante F-Tilt. Bastante down tilt a F-Tilt, porque tiene un C2, porque él también puede hacer 2-frame con el down tilt a un F-Tilt y matar como robar. Sí, es cabal. Eso es una cosa dolorosa, jugar contra un incidental que te haga eso y vienen los pairs esta vez para el side beat. Sí, ahora ya está en 185%. Incineroar con Rage es muy peligroso. Tiene que tenerle bastante respeto ahora a WD, a pesar de que lo puede matar rápido, pero lo logra cobrar justo a tiempo. Vamos a ver qué hace Soto buscando ese upper. Inteligente de esperar el error de Soto para porlo castigar. Solo para presionarlo, pero siento que le está funcionando mejor el Incineroar ahora. Uf, tiene los golpes. Sí, aquí es de que, acá está la situación. Ed estaba acostumbrado a tres juegos contra Mario. Sí. Y la pincha ha estado viniendo ya en su cuarto juego. Entonces, Ed tiene que tener un momento de adaptación. Sí. Qué tan rápido se adapte, eso es lo que va a definir cómo va este game. Si le logra pegar el left field ahí para separarlo, ahora el pair lo tiene fuera del stage. Vamos a ver qué hace. Buscando el revenge, pero no lo consigue. Ese rol peligroso. Bueno, Shields. Muy buen Alolan Whip para regresar al centro. Y Ed está holdeando bien ese shield, castigando off shield con el bear, el pair. Sí. Y le está funcionando. La cosa que aquí si comienza a escudar bastante está el Alolan Whip. Creo que es el mind game, el comenzar a intimidarlo, a que tengan miedo y de ahí hacer el side beat. Está tratando de pegar otra vez la misma situación con el left field, pero no lo consigue esta vez. Forward throw con el toe. Le pega el tourney, pero logra. ¡Uy! Dios mío, el forward smash. Otra cosa de notar es que no usa el ciclón, el remolino para defenderse. No lo he visto usarlo mucho. Pero sí sé que lo usa, solo que no lo está usando específicamente contra WD. Lo que decías, el forward tilt ahorita. El mismo aquí que la primera, ¿sí? Sí. Le leyó, lo presionó y le leyó el roll. Parece shib. Ahora que está shibbing con ese. Sí. Bueno. Ahí está el Lariat. El Lariat que decía Puter. Vienen los combos. No lo usa tanto en defensa, lo usa más cuando ya está confirmado a pegar. Estamos de un Alolan Whip. Estamos de un Alolan Whip. Estamos de un down tilt a F-Tilt. Sí, down tilt a F-Tilt. Vamos a ver aquí si lo presiona, pero sale con el downer y lo tiene nuevamente en el edge, buscándolo aquí el left tilt. ¡Uy! Dios mío, el shield. Perfecto y un buen timing. Se aguanta esto, Soto. Soto tratando de terminar con este game. Le ha ido bien. Ed ha hecho un buen trabajo de adaptarse, pero vamos a ver si fue suficiente o no. Aquí está la situación que hablábamos hipotéticamente, pero agarra el edge bien. Buen space in there. Vamos a ver. De regreso en el neutral. Estamos a una habilidad para cada uno de ellos en el turnip. Jugándola en paz. Conecta este dropkick. ¡Oh, ruleo! Creo que ahí quería hacer el left tilt, pero se le fue el dash attack. Sí. Él está a un stock de llevarse el set. Soto quiere irse al juego número cinco. Ambos están jugándola tranquilos. ¡Uy! ¡Uy! El off smash out of shield para llevarse este game. Y Soto dice, nos vamos a una más, papá. La mandó, pero a los cielos, CJ. Muy bien ahí manteniendo el shield. Yo pensé que iba a ser shield poke, pero Soto, por suerte, logró salir con el off smash muy bien. Estuvo así del shield poke. Y ahora estamos todos. Y fíjate que qué lástima que todavía no sabemos manejar la tecnología del replay. Porque podríamos ver si Soto o no hizo el movimiento del escudo hacia arriba. ¿Qué va a ser interesante? Sí. No, y de hecho eso es bastante importante en el meta actual. En mover el shield para arriba, eso le pudo haber dado el edge ahí a Soto. Sí. Porque esa es la acción. Yo estoy seguro que él, como vos decís, hizo el compromiso porque él creía que le iba a conectar. Sí, no, pero por suerte le salió bien a Soto tirándose off smash justo a tiempo. Y lo niveló dos a dos. Vamos game five ahora en este set. Mantenerá en sin error. Sí, parece que sí, siempre en sin error. Ahí está, mira, lo veo a través de la luz. Bueno, antes de que sigamos, como estoy leyendo el chat acá, yo sé que están viendo cómo vamos. Ahí estamos pasando el bracket y también tenemos a varias personas compartiéndolo para que estén pendientes de ello. Este es el juego número cuatro que hemos tenido en el Summit. Si te das cuenta, Soto hace bastante nerd. Nerd en sin error. A mí me olvidaba que eso existe. Lo usa bastante ahora el shield. Ahí lo vimos que lo hizo actualmente. Y es muy bueno porque puede tradear con muchas cosas. No sabía eso. Usualmente lo que se usa es el Neutral Beat porque... Sí, correcto. Aunque por seguridad me parece que tira más nerd. Sí, porque el Neutral Beat, si lo fallas, te deja muy vendido. Parece que él decide venirse a Small Battlefield en vez de irse a algún otro mapa que apoya el Cinderor. Vamos a ver si esto le puede ayudar o no. Él haciéndolo bien con el Turnip. Sí, se recupera. Y tiene aquí peligroso mío. Y está cargado. 88%. ¿Qué es el Reveal? ¡Otra vez! Eso le agarró el Rábano. ¡El Rábano le agarró! Le agarró el Rábano y lo mandó al infierno. Sí, porque yo no vi eso con el carro. Sí, no. No sé qué pasó. Yo como que dio un paso en falso y lo agarró. Pero vemos que está funcionando muy bien el Insignor a Soto. Lo sacan fuera del stage. Vamos a ver qué hace. Peligroso el Turnip. Muy buen Turnip. Creo que llega. Ahí está el escenario. Ahí está el escenario. Esto es lo que busca él. Esto es lo que quiere. Lo que discutimos. Sí, le comió el salto. Sí. Y pues si logra replicar este escenario, le va a beneficiar. Sí. Lo único peligroso en esta situación es que el Turnip puede defender bastante. Lo que lo tiene aquí nuevamente en el Extra. Vamos a ver qué hace saliendo con el Nair, pero le pega aquí los combos de Peach. Vamos a ver cómo consigue esto muy bien. 51% rápido. Ese es el Revenge. Ese es el Revenge, es más 4. 86%. Aquí lo puede matar con un Alolan Whip. Hizo el equivalente de un Forward Smash de Insignor. Sí. Y recordemos que el Revenge se puede quitar si le hacen grab. Acaba de ver flotar encima de la Alolan Whip. Y vemos ese Lariat saliendo, mandándolo fuera del stage. El recuperándose esquiva muy bien ese Back Air. Y aquí eso va a cobrar la vida. Ahí se le va la stop. No muchos optarían para quitarle el Revenge a Insignor con un grab, porque hacer grab significa acercártelo. Sí. Y el Command Grab está al lado. A cualquiera. Un buen Revenge ahí para regresar. 40% le hizo 38 en ese golpe. Soto ya está en zona de cómo está el matchup. Ya le ha agarrado más. Parece que el Insignor le está funcionando más. Podríamos empezar a decir, este es su main. Peligroso. Vos no lo podés challenge. Eso no lo podés challenge. No, ese upper es mortal. Lo escuchó una vez de un Insignor main. Tienes que alejarte. Él está bajando y subiendo. Buenísimo. Spacing, Microspace para hacerle ese golpe. Lo manda fuera del stage. No es suficiente el Rábado. El Super Armor lo ayuda. Que regresa el área. Perdón, el Alolan Whip. Está ya con Rage. Un gato con Rage. Va a buscar Rage ahorita. Va a buscar Rage con un Rábado y lo va a terminar en el stage. Con Rage y en 118, 19.4. Sí, el stock todavía está. Esto puede ser a favor. Soto va a hacer un reverse a esto. Él se mantiene en juego y lo tiene 120%. Está a una. Ahí era el side view. Sí, está a una. Está a una. ¡Oh, lo agarra! Es suficiente. Y Soto le da un reverse a este juego. Termina siendo 3 a 2 a favor del buen Sotito sacando el gato a bailar. Creo que eso probó. ¿Por qué está usando Insignor? Porque todo el mundo se preguntó, ¿y ese gato? Y vemos que le fue bastante bien con el Insignor. Viene Soto aquí a hablar con nosotros. ¿No está el otro mic? No funciona. Vamos, antes de entrevistar a Soto, quiero escuchar. ¿Se escucha bien esto? Uno, dos, ¿se escucha bien? ¿Se escucha bien? ¿Pero por qué? ¿Se escucha bien? Vaya, aló, 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 aló. Vaya, pues, tiene. Pero, bueno, vimos que Soto le fue bastante bien. El Mario no estuvo funcionando por un momento. No sé, ¿qué pensaste? O sea, ¿en qué momento fue? Como, ahora sí tengo que ir con Insignor. La verdad es que el matchup de Pitch-Mario es realmente difícil para Mario. Pero es jugable. Sin embargo, cuando la Pitch ya le sabe jugar al Mario, ya es como, no vale la pena. Y yo tenía en mente que no iba a cambiar mi playstyle con Mario, entonces probablemente hubiera perdido si hubiera seguido porque no tenía otra manera de cómo jugarle a Pitch. Entonces, la mejor manera fue de cambiar de personaje y al mismo tiempo cambiar de playstyle. Y por eso fue que dije, voy a dejar de usar a Mario y ya, para cambiar el playstyle ed, porque me tenía bien bien leído con Mario. Y no miraba una salida. Sí, no, de ahí con el Insignor te vi bastante sólido. No sé si, porque mucha gente en el chat se preguntó, ¿y este Insignor? Pero me dice, CJ, que probablemente sea tu nuevo main. No sé qué quieres decir al respecto. O sea, siempre voy a ver un main, pero solo es un main. No, no, esto es nuevo main. Yo realmente creo que soy main Mario. Sin embargo, el Insignor es un... ¿El main Mario? Es sólido. Es un secundario bien, bien sólido, ¿verdad? Es la nostalgia hablando. Entonces, llegas a tener otro personaje que es igual de bueno que tu main. Sin embargo, te cambia el playstyle solo cambiando de personaje y te vuelve ciertos match-ups mucho más fáciles. Te puede ir en otras ocasiones. Correcto. Si no, me gustó bastante el Insignor. Mario main, porque está la película de Mario, ¿dices? Sí, sí. Solo por eso. Es por el tren. Ajá, sí, correcto. Estoy monda, chicos. Señores, este fue Soto, ganador de su set increíble. Honestamente, parecía que se le estaba saliendo de las manos y el Insignor came in clutch, sinceramente. Se vio mucho más sencillo la match-up. Y pues esperamos seguirlo viendo aquí en el torneo. Señores, agradecemos a todos los que están. Nos vamos a tomar un break de un minuto. Vamos a hacer rotación aquí en The Caster. Si tenemos a John Paul y Chromatic, van a venir aquí a acompañarlos con siempre el análisis de Pudder, ¿verdad? Porque aquí tenemos la enciclopedia Pudder. No, es que Pudder se sabe las habilidades de todos. Todos los nombres. Soto, ¿por qué no se hace a Kazuyam? Es mejor Incinor que Kazuyam, por eso no lo creo. Pero bueno, señores, nos vamos a un break. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!